Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Ay, ay, ay Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de todas para describirte las palabras sobran Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres sin pocas palabras, la que es buen amante si estamos a solas Eres sin pocas palabras, la que es buen amante si estamos a solas Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras, la mejor de todas Se oyen rumores en las calles de que yo que ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un par cupido a mi me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no se quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Te he puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Si en verdad te vas, déjame intentarlo Quizás con un beso pueda salvar nuestro amor En tu afán ya hoy huele a soledad Y ya mi alma deja sabiendo que hay tanto amor Oh no No seas insensible ya que Dios permite Y siempre nos brinda una nueva oportunidad Déjame soñar que me vas a amar Ya que el mundo es mundo solo si lo habitas tú Tan solo tú Amor aparta de mí la tristeza Amor razona porque no lo piensas Amor aparta de ti ya la duda Ven en mi ayuda, tú tienes la cura Ya no más torturas Amor entiende que solo en tus manos Hay una vida en mi más, yo te amo Amor intenta tan solo un poquito Te lo suplico regresa conmigo Te lo pido, te lo pido, te lo pido A gritos Sacarías Ferreira Te lo pido, te lo pido Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindo! Siento que te amo más, que hoy me gustas más Amor del alma Puedo tocar el cielo, competen las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír Bonita Mi dulzura en tu mirada Y en tu sonrisa, ternura y lluvia de amor Prisionera, a ti te tienen Y sin salida, entre paredes y sol Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Más tu alma te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque hay dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Estás tú en todo lo que pienso En todo lo que hago En todo lo que hablo Estás tú en todo lo que pienso Todo lo que hago Todo lo que hablo Cuando estoy pensando en ti Siento lo bueno que es estar contigo En ese recuerdo En ese recuerdo yo me abrigo Para esperar hasta que tú Puedes estar conmigo Extraño un minuto sin tu amor Bien atado a tu piel yo voy Te necesito para ser feliz A tu amor A tu amor lo quiero Siempre junto a mi Estás tú en todo lo que pienso En todo lo que hago En todo lo que hablo En todo lo que hablo En todo lo que hablo Cuando estoy pensando en ti Cuando estoy pensando en ti Siento lo bueno que es estar contigo Siento lo bueno que es estar contigo En todo lo que hablo Para esperar hasta que tú Puedes estar conmigo Extraño un minuto sin tu amor Bien atado a tu piel yo voy Te necesito para ser feliz A tu amor lo quiero siempre junto a mí Estás tú en todo lo que pienso En todo lo que hago, en todo lo que hablo Estás tú en todo lo que pienso En todo lo que hago, en todo lo que hablo En todo lo que pienso, en todo lo que hago En todo lo que pienso, en todo lo que hago En todo lo que hablo Sacaría esta reina Un beso que nos dimos Con una mirada de amor Un abrazo que unió el calor Y lo dejamos por siempre en el alma Si estoy solo, pienso en ti Entre la gente, pienso en ti Ya mi vida toda te la di Y con esa ilusión soy feliz Quisiera casarme contigo Para que duermas, regadita en mí Vivir juntos siempre hasta morir Y hoy por eso te quiero pedir Quiereme, quiereme mucho No me olvides jamás Vamos a cuidar este amor Para que dure una eternidad Quiereme, quiereme mucho Y no me olvides jamás Vamos a cuidar este amor Para que dure una eternidad Siempre he vivido chiquita Ennamorado de ti Siempre he vivido mi amor Ennamorado de ti Y yo daría mi vida Con el de verte feliz Y yo daría mi vida Con el de verte feliz Sí Tu padre es muy celoso Y para ti no me quiere Tu padre es muy celoso Y para ti no me quiere Pero él vive enamorando A todita las mujeres Pero él vive enamorando A todita las mujeres Tu serás mi vida Dame tu corazón Tu serás mi vida Dame tu corazón Y no habrán barreras Para nuestro amor Y no habrán barreras Para nuestro amor Es que es así La vida es muy celoso Y no habrán barreras Y no habrán barreras Yo voy a ser tu marido Aunque tus padres no quieran Yo voy a ser tu marido Aunque tus padres no quieran Vamos a unir nuestras vidas Hasta que Dios así lo quiera Vamos a unir nuestras vidas Vamos a unir nuestras vidas Vamos a unir nuestras vidas Hasta que Dios así lo quiera Vamos a unir nuestras vidas Y no habrán barreras Y no habrán barreras Y no habrán barreras Y no habrán barreras Para nuestro amor Pero él vive enamorando A todita las mujeres Pero él vive enamorando A todita las mujeres Tu serás mi vida Dame tu corazón Tu serás mi vida Dame tu corazón Y no habrán barreras Para nuestro amor Y no habrán barreras Para nuestro amor Tu serás mi vida Dame tu corazón Tu serás mi vida Dame tu corazón Y no habrán barreras Para nuestro amor 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 Siento por ti Siento por ti este amor Que nubla y empaña mi vida Ay, si pudiera tenerte Por siempre a mi lado querida Vendale un poco de alivio A mi corazón A mi corazón Que te ama Porque sería feliz Con solo de ti una mirada En mi corazón Que será Que será de mi vida Que será Sin tu amor Se perderá Que será De mi vida ¿Qué será sin tu amor? Se perderá Es que ya no puedo vivir más sin tu amor Es que ya no puedo vivir más sin tu amor Es que ya no puedo vivir más sin tu amor Es que ya no puedo vivir más, más sin tu amor Música Quería Música Por ella perdí la calma La paciencia y las razones También perdí el corazón Cuando yo le di el alma Ella siempre me juraba Quererme sin convicción Pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando de tras de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Música 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 Te amo Te amo, te amo, te amo De mi vida tú eres la raza Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Pero supo por ti mi corazón Música Amarte me nace del alma Y no puedo arrancar este amor Tú mi amor Tú mi vida Tú mi vida, tú bien sabes Lo mucho que yo te he amado Por eso vivo la vida Sin tu amor desesperado Te amo, te amo, te amo De mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Música Pero supo por ti mi corazón A veces quiero llorar Y me quedo solito pensando Porque no se conmueve La pena que yo estoy pasando Te amo, te amo, te amo Música Mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Música Pero supo por ti mi corazón Ay, ay, ay Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Para mí Para mí Que me quedo solito Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Chiquita 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 Abáñate de mí Música Música Música